Una empresa de esta envergadura y evidentemente nuestra máxima casa de esquíos llegue a este convenio de colaboración, que prácticamente es dejar un legado de tecnología y del equipo para que sea utilizado en las arcas de nuestra máxima casa de estudio. Esto evidentemente servirá para que estas generaciones de estudiantes que se están preparando pues tengan ya un taller, un área práctica donde estar viendo cómo funcionan estos temas. De nuestro interés que esto camine con toda propiedad, ya que estamos convencidos de que la formación tecnológica en arcas prácticas de cómo están funcionando las cosas en el sector empresarial pues bueno, es de suma importancia. Hoy yo lo veo como la firma de un principio de muchos que pudieran haber. Hoy es un convenio colaborativo entre la parte de la institución y la parte también de la empresa pero bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer. Agradezco también que estén cada uno de los responsables de carrera eléctrica, mecánica. Bueno, también aquí están parte del equipo principal, los gerentes donde también ellos están revisando las necesidades siempre de personal, de conocimiento y creemos mucho en la combinación de experiencia que nos da también el trabajo a lo largo de los años pero también al conocimiento nuevo que está viniendo de las empresas, de las universidades y que cada vez vemos que va incluso mejorando, creo que vemos que cada vez está siendo más necesario contar con ese conocimiento, con esas habilidades que hoy se están desarrollando en cada una de las universidades y bueno, en específico a la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas. En el caso específico de la Unidad Académica de Ingeniería, que es quien está ahorita convocándonos y quien está haciendo la gestión para estas acciones, es una de las unidades académicas más reconocidas de la universidad, pero no nada más a nivel local, regional, sino también a nivel nacional e internacional. Los indicadores que manejan los compañeros en realidad son indicadores de calidad y se encuentran dentro de los mejores, pues los programas a nivel nacional son de los mejores. De ahí que hayan surgido otros proyectos también y hayan confiado otras dependencias del gobierno estatal y federal en ellos para que se desarrolle el conocimiento, para que se desarrolle ahí gran parte de lo que es ya investigación y como lo mencionaba, que repercuta también, impacte y baje a los estudiantes. Tengan toda la seguridad que lo que vayamos a hacer desde la universidad a través de esta Unidad Académica es una garantía. Es una garantía. La Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica es un aval, que como universitarios nosotros siempre hemos depositado y hemos puesto, es una especie de lucimiento de la universidad. Es una buena carta de presentación de nuestra Universidad de Unidad Académica de Ingeniería.